¡Superhéroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de superhéroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el supermes de Inspector Geek. X-Men Primera Clase y X-Men Días del Pasado Futuro La verdad es que estas películas las vi muy recientemente. Desde que se estrenó X-Men First Class, tenía la intención de verla, pero por uno u otro motivo nunca lo hice. Así que cuando se estrenó Días del Pasado Futuro, me hice la enmienda de ver las dos de corrido. Sabía que la película de la primera generación se basaba en los personajes de Magneto y el Profesor Javier, cuando eran jóvenes, por lo cual me interesaba bastante. Como ya lo he dicho con anterioridad, si algo me gusta de X-Men es la relación entre estos dos personajes, así que la trama se me mostraba interesante. Y sin duda alguna la película está bastante bien hecha. Me habían dicho que era la mejor película de los X-Men que habían sacado hasta la fecha, y de cierta manera es cierto. Al menos es una película que se enfoca bastante bien en hacer una trama concisa para que quienes no conozcan nada del universo de X-Men la disfruten. A decir verdad, lo que más disfruté de esta película fue precisamente la razón por la que fui a verla, Charles Javier y Magneto. Ver al Profesor en sus tiempos jóvenes como una persona más divertida y enérgica me encantó. En especial porque desde muy joven muestra rasgos de liderazgo y sabiduría que es como se conocerá más adelante en su versión adulta. E igualmente me encantó la interpretación de Magneto. El ver de dónde sale su odio hacia las personas y sus ganas de proteger a los de su especie está por fin muy bien explicado. Al igual que la relación que entablan estos dos personajes. Se siente muy natural cómo van aprendiendo uno del otro y cómo se hacen los buenos amigos, los cuales no comparten una ideología pero sí se estiman bastante. Lo único que no me gustó de la película es Mystique, y no hablo tanto de su rol en la trama porque en realidad se me hizo muy bien escrito, sino que me refiero a dos cosas en particular. En primer lugar no me gustó la actriz que la interpretó y en segundo lugar odié el maquillaje. No sé si ya estoy cansado de ver por cuarta vez el mismo maquillaje de Mystique. Quizás a otras personas no les moleste pero al menos para mí ya me resulta cansado ver exactamente el mismo maquillaje. Y mientras que en la trilogía original estaba justificado no cambiar, aquí siendo una película fresca creo que pudieron haber experimentado con algo diferente. Pero bueno, la verdadera razón por la que me molesta el maquillaje de Mystique es porque siento que estoy viendo un disfraz todo el tiempo. Supongo que esto es dado a que la veo sonreír demasiado o se le ven otras facetas, lo cual me hace que la sienta como un cosplayer en lugar de un personaje. En las anteriores películas no se sentía como un disfraz porque actuaba de manera misteriosa, pero aquí no sé. Disculpen tanta palabrería en eso, sé que es un detalle sin importancia y que no tiene nada que ver con la película, pero ah, cómo me desespera. Los villanos no siento que sean muy memorables, pero cumplen con su cometido. Digamos que se me hacen villanos muy caricaturescos, pero no me extraña viniendo de Marvel en realidad. Los demás mutantes me agradan también, aunque no me quedó muy grabado ninguno. Digamos que se me hizo una película buena y hasta cierto punto mucho mejor pensada que las películas anteriores, pero al alejarse tanto de la fórmula establecida en las películas de superhéroes, de alguna manera no me viene mucho a la mente de manera frecuente. Es semejante a lo que comenté con las películas de Amazing Spider-Man. La segunda parte es algo extraña, no se siente tanto como continuación sino más bien como un crossover, porque es precisamente lo que es. Es una película que mezcla los personajes de la trilogía original de X-Men junto con los personajes de la primera generación. No tengo ninguna queja para esta película, más que la misma queja del disfraz de Mystique, que me desespera. Y el hecho de que la trama gire tanto en torno a este personaje. Pero fuera de esos detalles minúsculos, la película es muy disfrutable. Los sentinelas diseñados para eliminar a los mutantes en realidad son una amenaza que se siente muy poderosa, y el futuro posapocalíptico que pintan en esta película es parecido a lo que se ha manejado en los cómics. La verdad, si eres fanático de X-Men, siento que es una película que complace bastante. Lo que más disfruté de toda la película fue a ver el hijo de Magneto, Quicksilver. De hecho, la escena cuando este personaje aparece, debe ser la escena más genial de un personaje corriendo a gran velocidad que haya visto en cualquier película hasta la fecha. Charles Javier me vuelve a encantar y me gustó que no se centraran la película tanto en Wolverine, ya que se me hace un personaje más interesante solo cuando está de apoyo. Lo que no me gustó tanto de la película fue Magneto, el cual me encantó en la primera película y aquí no lo sentí tan bien desarrollado, sino como un simple villano. Lo único que siento es que la película se me hace un poco pesada en la trama, ya que se tratan tantos temas al mismo tiempo que todo el tiempo está saltando de un interés a otro, lo cual siendo honesto supieron manejar muy bien, pero aún así se siente. No sabría decir cuál de las dos películas me gusta más. La primera tiene una trama mucho mejor y más concreta, pero se me hace olvidable en varios aspectos, y la segunda tiene muchas más cosas que satisfacen a los fanáticos de X-Men, pero no me dan ganas de volverla a ver por la trama tan compleja. En resumen, son dos muy buenas películas de X-Men. No tienen cosas fuera de otro mundo, pero son películas con bastante calidad que difícilmente te arrepentirás de ver.